¡Así! Caracare, perro, cuando tú me miras Caracare, perro, cámbiate la cara Caracare, perro, cuando tú me miras Caracare, perro, cámbiate la cara Caracare, perro, cuando tú me miras Caracare, perro, cámbiate la cara Caracare, perro, cuando tú me miras Caracare, perro, cámbiate la cara Caracare, perro, cuando tú me miras Caracare, perro, cámbiate la cara Caracare, perro, cuando tú me miras Caracare, perro, cámbiate la cara Caracare, perro, cuando tú me miras Caracare, perro, cámbiate la cara